Hola a todos. Es maravilloso estar con ustedes el día de hoy. Espero que hayan descansado este verano, que se hayan relajado y disfrutado de actividades divertidas. Hemos tenido muchas oportunidades de aprendizaje gratuito en este verano para que los estudiantes participen. Poco más de 20,000 estudiantes participaron en campamentos como el B360 STEM, en la granja infantil Great Kids, incluso en el campamento MRI. Estas son oportunidades fantásticas para los jóvenes y ahora nos estamos preparando para darles la bienvenida de regreso a clases el 28 de agosto. Hasta entonces, los animo a todos ustedes a que estén más tiempo con sus seres queridos. Yo sin duda disfruté mucho este tiempo con mi familia este verano. Como familia fuimos a visitar universidades con mi hija mayor y además tuvimos la oportunidad de ir a la costa y también fuimos al norte hasta llegar a Maine. Y les quiero decir que fue muy agradable poder descansar con toda la familia. Ahora que ya nos estamos preparando para el próximo ciclo escolar, quiero recordarles que se aseguren de completar el nuevo proceso de verificación estudiantil anual. Desde el primero de agosto ya podrán utilizar la nueva aplicación móvil para iniciar sesión en el portal de campus y actualizar su información. Esto va a ayudar a las escuelas a saber exactamente a quién esperar el primer día de clases y asegurarse de tener lo que necesitan para que sus hijos tengan el mejor ciclo escolar posible. Finalmente, los quiero dejar con esta cita de Eleanor Roosevelt que dice, el futuro le pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Y yo añadiría, el futuro le pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños y que saben qué pasos tienen que tomar para cumplir esos sueños. Los animo a todos a que se tomen el tiempo de lo que queda del verano para pensar cuáles son mis sueños y qué tengo que hacer para que esos sueños se vuelvan realidad. Cuídense mucho.